Oh luz de misericordia, oh luz de amor infinito, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Oh luz de misericordia, oh luz de amor infinito, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Oh sangre y agua que brotaron del corazón, del corazón de Jesús en ti confío yo. Oh sangre y agua que brotaron del corazón, del corazón de Jesús en ti confío yo. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Siempre confiamos en la infinita misericordia de Dios, siempre confiamos en su infinito amor. En la infinita misericordia de Dios, siempre confiamos en su infinito amor. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Jesús en ti confío, Jesús en ti confío y siempre confiaré. Del diario de Santa Faustina, numeral 367 Mi corazón está colmado de gran misericordia para las almas, especialmente para los pobres pecadores. Oh, si pudieran comprender que yo soy para ellas el mejor Padre, que para ellas de mi corazón ha brotado sangre y agua, como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en ti confío y siempre confío, como de una fuente desbordante de misericordia. Para ellas vivo en el tabernáculo como rey de misericordia. Deseo colmar las almas de gracias, pero no quieren aceptarlas. Por lo menos tú ven a mí lo más a menudo posible y toma estas gracias que ellas no quieren aceptar. Y con esto consolarás mi corazón. Oh, qué grande es la indiferencia de las almas por tanta bondad, por tantas pruebas de amor. Mi corazón está recompensado solamente con ingratitud, con olvido por parte de las almas que viven en el mundo. Tienen tiempo para todo, solamente no tienen tiempo para venir a mí a tomar las gracias. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad. Haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. El amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite ya en nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el pan de la unidad, Cristo danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal. Si olvidamos el de los demás, no permitas que caigamos en tentación. Oh Señor, oh Señor, y ten piedad del mundo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, Jesús. Amén, Jesús. Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Y al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios. Padre todopoderoso, este allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. Dios, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre. El alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo. y la sangre. Nuestro Señor Jesucristo. Como propiciación de nuestros pecados. Y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia de nosotros. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor Jesucristo, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. En misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nuestro Señor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. San gagombrante, silent. Expiraste, Jesús. Pero la fuente del poder de nosotros y del mundo entero, tu Arabia, su amor, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La fuente del poder de nosotros y del mundo entero, divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua que brotaron del corazón de Jesús, como una fuente inagotable de misericordia, para nosotros y el mundo entero. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el del Espíritu Santo. Señor, escucha nuestras súplicas y derrama tu infinita misericordia sobre nosotros, nuestras familias y el mundo entero. Sagrado es tu amor, qué hermoso es tu corazón, en ti confío yo, en ti confío yo. Jesús, de infinita majestad, puerta del cielo, casa de Dios, corazón lleno de amor y de bondad, horno encendido de amor. Tú eres mi rey, tú eres mi Dios, centro de toda mi alabanza. Mi sabiduría, mi perfecta ley, corazón de confianza y de virtud. Sagrado es tu amor, qué hermoso es tu corazón, en ti confío yo, en ti confío yo. Oh, Jesús, mi divina plenitud, deseos eternos y hermosos, corazón llenos y hermosos, fuente de vida y de santidad, propiciación de nuestros pecados. Es espectáculo de amor y justicia, corazón de Dios complacido. De lo santo eres delicia, mas por mi pecado oprimido. Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación Oh Jesús, mi eterna salvación, divino corazón, en ti confío Fuente de luz y consuelo mío, corazón de paz y reconciliación Oh Jesús, mi eterna salvación, divino corazón, en ti confío Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón En ti confío yo, en ti confío yo Sagrado es tu amor, que hermoso es tu corazón